Nos encontramos en medio de una ciudad en llamas Pues la guerra entre inodoros y cámaras Continúa con un nuevo ritmo Así que prepara tus armas Pues hoy conoceremos a personajes increíbles Algo extraños y... Arácnidos ¡Vaya Plasti! Esta guerra sí que ha durado bastante Es por eso que no debemos temer ni retroceder Ya que llevamos un largo camino recorrido Y aún quedan muchos inodoros por derrotar Así que hola a todos Yo soy Winnie, el titán bocina ¡Wow! Ahora sí siento el poder de la música en mi peludo cuerpo ¡Sí! Y espero que estén listos para conocer la primera épica escultura Que será nada más y nada menos ¿Qué? ¡La Speaker Woman! ¡Esto sí que es genial! ¡Woohoo! Así es Winnie Pues aún nos hacía falta conocer el poder femenino del bando de las bocinas Y es que así como TV Woman y la mujer cámara Esta poderosa guerrera parece tener un rango mucho más elevado Pues su ropa parece ser más elegante Y su bocina cuenta con un tono rojizo muy épico Teniendo además un par de audífonos Que le ayudan a canalizar su poder Pues esta poderosa dama bocina llega al campo de batalla escuchando su música favorita Solo para demostrarnos que tiene unas increíbles habilidades de combate Pues se enfrenta a un extraño Skibibi Al cual incluso le hace burla aplaudiéndole por su gran esfuerzo ¡Eso es Speaker Woman! ¡Que vea que no le tienes miedo! Y es que a pesar de su tamaño Su bocina es muy poderosa Pues puede lanzar objetos con sus sondas sónicas E incluso propulsarse a ella misma Para saltar a una gran distancia Pues sin duda es una unidad muy poderosa y peligrosa Pero no deja de ser parte del ejército de las bocinas Por lo que su parte favorita de la batalla Es bailar junto a sus compañeros Pues ahora llega el momento de conocer al enemigo Con el que se enfrentaría a Speaker Woman Pero antes recuerden comentar Speaker Woman Con emoji de una mujer y una bocina Para así apoyar a poder derrotar a este maloliente inodoro ¡Así es Plasti! ¡Pero mira! ¡Ya que ahora crearemos el Skibibi Toilet de pelo largo! ¡Qué miedo me dan esos ojos buggeados! ¡Jejeje! El cual recibe apodos debido a su apariencia Pues algunos dicen que se parece a un conocido creador de contenido americano Que se convirtió en meme ¡Jejeje! Pero lo más impresionante de este Skibibi no es su cabello Sino sus armas Pues al parecer ha logrado robar tecnología de los televisores ¡Así es! Pues con sus dos grandes bombillas adheridas a su inodoro Este maloliente ser Puede crear un destello bastante poderoso Que es capaz de utilizar el sistema de las cámaras Para luego atacar con su par de lanzacohetes Sin mencionar que se desplaza a una gran velocidad Debido a su tanque mejorado con cohetes propulsores Pero como lo mencioné Lo más extraño y perturbador de este Skibibi son sus ojos Pues pareciera tener varias pupilas que se mueven a gran velocidad Indicando que su energía Skibibi es muy elevada Y realmente peligroso Pero no debemos temer Pues ya sabemos quién los ha salvado ¡Jejeje! Pero lastimosamente para este inodoro No ha logrado vencer a Speaker Woman Incluso utilizando todas sus armas Sin embargo Debemos tener cuidado Pues esto nos debe poner en alerta Ya que el Skibibi científico Está perfeccionando sus armas Y robando tecnología de los diferentes ejércitos Así que será mejor que usemos protección Y prestemos mucha atención A estos aterradores y tétricos Skibibi ¡Tranquilos queridos espectadores! Pues un viejo conocido ha llegado al video ¡Así es! Ha llegado el momento de crear al Arch Speaker Man El cual es una de las primeras unidades del Ejército Bocina Que conocemos en capítulos pasados Pero a pesar de esto Su poder sigue siendo increíble Y nos ha acompañado en toda esta batalla Y no olvidemos su pegajosa canción ¡Jejeje! ¡Claro que sí, Winnie! Pues estos leales compañeros de batalla Nos han ayudado en más de una ocasión Salvándonos de los poderosos Skibibis Y destruyendo a los enemigos más problemáticos E incluso siendo valientes Para luchar cuando el Titán Speaker Man Estaba infectado Pues su elegante traje y su corbata roja Combinan bastante bien con su gran poder Y su manejo de las bocinas Pues como ya hemos visto en otras ocasiones Estos Speaker Man son mucho más altos Y tienen un gran poder en su bocina Pues con sus ondas sonoras Pueden confundir a los Skibibis Y para así atacarlos y derrotarlos Además de que parecen ser muy resistentes Pues no caen tan fácilmente Ante la canción al oriente ¡Woohoo! Siempre es increíble recibir apoyo Con una buena canción de fondo ¡Jejeje! Pero la música y la fiesta Tendrán que detenerse por un momento Pues ha llegado el momento En donde crearemos a uno de los enemigos Más poderosos y temidos El cual ha sido el responsable De todas las mejoras Skibidi Que hemos tenido que destruir ¡Así es! Se trata del Skibidi científico Pero esta vez En su versión mejorada ¡Ay Plasti! Este sí que me da miedo Pues la última vez que vimos al científico Era un inodoro de tamaño promedio Que tenía una garra metálica en su tanque Y aunque era peligroso Realmente no era tan resistente Pero ahora sí que se ha hecho enorme Pues gracias a su tecnología Ha conseguido aumentar su tamaño Y mejorar su inodoro Y habilidades al máximo Creo que incluso es más poderoso Que G-Man ¡Ay! Pero no Pues después de liberar al titán Speakerman de su infección Podemos ver como este mejorado científico Está planando su siguiente movimiento Junto al G-Man Pero lo más aterrador Es que ha estado robando tecnología Del ejército bocina y televisor Ya que ahora cuenta con un enorme inodoro Con patas mecánicas y propulsores Pero además tiene unas grandes bocinas Que utiliza para aturdir a las cámaras Y eso no es lo único, Plasti Pues además ha dominado La habilidad de teletransportación De los televisores Por lo que ha aparecido inesperadamente En el campo de batalla junto a su ejército Así tendiéndole una trampa a los titanes Con ayuda del G-Man falso Dañando gravemente a los titanes ¡No! ¡Vamos! ¡No se dejen vencer! ¡No se dejen! Pues la batalla está en un punto crítico para los titanes Pues solo esperemos que puedan recuperarse Así es Ya que no queremos que ganen los Skibidies Pero mientras esperamos la gran batalla Solo te queda continuar creando Tu nueva habilidad ¡No se dejen de la batalla! 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 ¡No se dejen de la batalla!